De Panamá hacia Colombia y de Colombia, Panamá y Colombia, pa'l mundo, arrancamos íntimo Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé, quien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él A cortarse las venas Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos La van a vivir para que sepan Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el aire Por favor aléjense de la cocina Demuéstrame que no haya ni un cuchillo cerca por favor ¿Quién necesitaste para caminar? Busca su botellita de vino De cada día como tu fortuna Como te me entregas Aquí no hemos cerrado todavía Hay unos ceviches levantamuertos Mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Este es mi sentimiento para ti Ay, ay, ay ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que formas que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al ver la alegre Esto es íntimo en control Es el día, Marquito, ¿cómo está mi gente? Vamos a pasarla bien Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busques tú es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Atrácala de ti Ya tiene nuestro amor Olvídala mejor Díganla Atrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Oye, saludos a mis amigos mexicanos también Pronto vamos a hacer algo también con México De mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Atrácala de ti Ya tiene nuestro amor Olvídala mejor Olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora Pueden cantar Pueden gritar Pueden hacer lo que quieran Ok La tarde gris Mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol Allá en el horizonte Casi me mira Oh luna Oh luna tú Porque no vienes Porque no vienes Y te diré mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Como me gusta el vallenato Aquí me gusta el vallenato Aquí me traes Pagando por todos Tus sufrimientos Más impotente Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo Te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Perdóname la vida Hoy me emborrazo A los que acaban de llegar Bienvenidos a Íntimo Estamos en YouTube Live Chuzo Das Hermano Gracias hermanito Y en su mano Un poco duró Una rosa que le fui a dejar Pensé en ti que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Y mis errores reconoció Pero su silencio se rompió La rosa tiró Y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Me dolió Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Terminó Y yo sin joder lo herí Por favor Suspéndame las cervezas A mi hermano El monarca Por favor Y me dijo No habrá rencor Fue peor Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quieran Que uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Oye, saludo a las personas que están aquí Con su pescadito frito Las cosas que hablamos Oye Cuando te acordaba Que yo ponía tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida me viste rodar Como hasta el viento Esto es íntimo En que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido o más bien olvidado Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Oye eso Me sonrías Y llorarás Con mis penas Y encontrarte Algún día En otra parte Solitaria Desde afronte y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca En un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Que triste es Vivir tan solo Ay Dios Miño A mi me gusta Íntimo Loco Oye eso La gracia del amor La gracia del porqué Es tan grande Mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Juntos desagradó el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma De verte No tengo La fuerza No olvido Es amor Sé que Soy cobarde Pero No lo niego Porque Sin tus besos No puedo vivir No he tenido Suerte En el amor Porque Cuanto más Seguro Estoy Algo se cruza Y curva Mis sueños Y quedo Solo otra vez Porque Si el mundo Es tan grande ¿Por qué? Porque Tiene que Pasarme A mí Ya estoy Cazado De querer Tanto Y de recibir Dolor Le prometí Que lucharía Por ella Le prometí Llevarla siempre Conmigo Si hay algún Colombiano Colombiano Aquí Bienvenidos Que por ella Me moría Este en vivo Es para ustedes Y para toda la gente Que le gusta la música De Colombia En todo lo prometido Nunca debí Prometerle Tantas cosas Si antes Mirar Lo arriesgado Que sería Quiero sembrar En su pecho Una rosa Que aun estando lejos Puedo regarla Con mi telepatía Ella sabrá Comprenderme Ella sabrá Cualquiera Comete errores Ella sabrá Comprenderme Ella sabrá Cualquiera Comete errores Solo me queda Pedirle Pedirle Que me perdone Solo me queda Pedirle 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 Que me perdone Que me perdone Si puede Que me perdone Que me perdone Si puede Que me perdone Que me perdone Si puede Que me perdone He esperado tanto, tanto este momento Ha pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Cuanto te extraño mayor, mayor, mayor Luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mis manos Un aguardientico Perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré Esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo confeir Aunque todavía no voy a pasar por desistir Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí El tiempo no ha logrado Que te olvide Ay Dios mío Borrando las huellas de tu amor Todavía siento el calor De tus besos en mi boca Todavía siento el calor El monarca llorándolo Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir Ella te quiere hermano Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir Y yo no quiero seguir así No Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Señor guardia Señor guardia Envejecele el camino Envejecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas meses Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guadiro yo Mi falta la pagaré Ay hombre Olvidarla es imposible Ay hombre Esto para mí es terrible Ay hombre Sin su amor Yo no soy nada Ay hombre Qué vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro Si canto Mi pena Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre Olvidarla es imposible Ay hombre Esto para mí es terrible Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Después de todo Qué tanto eres tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Me equivoqué Y me parté para la ciudad Pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Bella tu eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo Después de todo no era importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero el amor En los años Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Los gigantes de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdonen Y aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Lindo No tengo ganas ni de mezclarla Pero hay que mezclarla Lindo Que me falte el aire para respirar O que me... Si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Espero que estén disfrutando Esto se llama íntimo Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca... Ya metí una boleta No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimé mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera Vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Amigo, estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le... Oye, un abrazo y saludo Muy especial a la señora Yadir Aquí mismo en Bacamonte Gracias señora Yadir Le mando un abrazo Amigo, te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa y me corté muy bien ¿Qué tal la señal, mi gente? ¿Cómo ven la señal? ¿Qué tal la imagen? Estamos en vivo En Cebichería del Monarca Gracias a mi hermano D.A. Das Gracias hermano Vamos a cantar Un osito dormilón Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Que sepa el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi amor Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a morir Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar Será La Melchi Cuanto te extraño Y no he podido Tener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Para amarte Una persona Un tremendo parejo Pero siempre lo agarran De venado Porecito Hay que Oye Oye Allá viene Porecito El brother Agárrenlo Vamos a dedicarle A una canción Ahí viene muy triste Ahí viene muy triste Porecito Oye El amigo Mira Eso A cortarse las venas No, no Mentira No se corte ni una vena Escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Ella no quiso hacerlo No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil lo es Y así tan fácil lo es Ay, oh Sí, señor Ojos expresivos Caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes Por eso me tienes De ti enamorado Yo conto de alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos ¿A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Fue imposible sacar Tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Oye, estamos en Cebicería Monarca también, ¿no? Live Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó acusarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque... Que partamos Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo En el silencio pregunto De tanto lejos me amas Quiero saber si el de tal y aquel que te regalé Aún guardas De mí que puedo decirte Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero Al final de la tanda vienen los saludos Así que guárdenlos ahí Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquille Un no sé qué Que recorre mi alma Y mis sentidos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada en la vida Podrá separarnos Tanto yo quisiera en la vida Entregarme de lleno al amor Pero veo que todo es mentira Falsedad Por lo que era que voy Mas sin embargo Yo sigo insistiendo Yo vivo implorando Un poquito de amor Sin embargo Yo sigo insistiendo Yo vivo implorando Un poquito de amor Por esa pena Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Por esa pena yo me estoy muriendo Le pido al cielo que me dé valor Pa' conseguir un amor Pa' conseguir un amor Pa' conseguir un amor que me quiera Y que me rinde un poco de calor Por si no aguanto Por si no aguanto tanta pena en la vida Por si no aguanto tanta pena en la vida Por si no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Por si no aguanto tanta pena en la vida Por si no aguanto tanta pena en la vida Me está matando tu desamor Ayúdame Dios mío Ayúdame Ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Mira que me estoy muriendo Si ella no me da su amor Oye esto Carmen feliz Uf, uf, uf Escucha tu canción Gente son miles de canciones y miles Lo que falta es tiempo Yo no he podido olvidarte Yo no he podido sacarte Del pensamiento eres linda Yo soy un hombre muy triste Cada vez que te recuerdo Se quiere acabar mi vida Han pasado tantos años Siempre te he estado buscando No te encuentro virgen linda Donde quiera que te encuentres Dios quiera que me recuerdes Y no hay otro hombre en tu vida Tú eres la mujer más linda La mujer más bella Que Dios me ha dado Me duele que por el vestido Hoy no estés conmigo Te hayas alejado Tú sabes Que en todas mis noches Me alumbró la luna Que no es la del cielo No sabes Que esa luna linda Eres tú mi vida Que estás en mis sueños Que dice Colombia Que dice Colombia Te desespero a recordar tus besos No puedo más No puedo más Oiga los que están en la cuenta de Cebichería Monarca Un abrazo mi gente también Ya no hay donde buscarte corazón El cielo y la tierra ya recorrí Escuche este mensaje por favor Ya no me hagas más sufrir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Vayan preparando los saludos gente Yo no puedo cerrar este set de Vallenato Saludando a mi gente de Colombia por supuesto Pero yo no puedo cerrar este set de Vallenato Mix Dígue Marquito desde Panamá En vivo aquí en Cebichería del Monarca Yo no puedo terminar el set de Vallenato Si yo no pongo esta canción Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo Yo no voy a arriesgar solo por nada Y el amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Oh me gusta un vallenato Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Cante por favor cante Solo a ti, solo a ti Me verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Gente por favor díganme algo Te debo el olvido de mí Díganme si no pareciera que estuviera el sol aquí detrás Imagínense, brother Mi amor eterno Solo a ti, mi amor Quiere, quiere Pero perdóname Que vive Colombia, huevón No queremos pichurrias aquí Oiga mi gente Cuando maneje no tome Ok Por favor Le llaman un tránsito para que le pongan guarómetro a toda esta gente Hoy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero Por el pasajero El amor que vale Por el de la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona Yo no quería entender que no puedo olvidarte Perdona Haberte pedido que no quiéramos un tiempo Perdona Mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti Solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti Solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti Solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti Solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti Solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti Solo a ti Gente mil gracias Espero que hayan disfrutado de este íntimo Solo a ti Un abrazo de parte del DJ Marquito Aquí en Cevichería del Monarca Con mi hermanito el DJ Das Mil gracias mi gente